Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual haremos una conexión sencilla de un foco con su interruptor. En la caja de registro ya tenemos lo que es el neutro y la corriente. Ahora resta meter el cable por la tubería para que llegue a la caja de registro. Utilizaremos el cable color negro para unirlo con el rojo que es la corriente que irá directo al interruptor del foco. Y el blanco como el retorno. Ahora introduciremos la guía para posteriormente meter el cableado. Simplemente lo que haremos es colocarle un poco de cinta para que no se chispe el cable. Pero si fuera un manguerado en losa y meter el cable por la tubería así iría amarrado de mejor manera para evitar que se suelte. Bueno el cable adecuado para meterlo para encender un foco el retorno yo uso el cable número 14 de la marca Yusa o Condumex. Y ya para contactos utilizo el cable número 12 pero ya si es con mayor carga cable número 10. Para lo que son contactos de uso rudo. Bueno aquí amigos procedemos a unir lo que viene siendo el cable que es la corriente del foco con la corriente que viene de nuestro centro de carga. Bueno que más bien es la mera alimentación. Siempre recuerden que cuando vayamos a encintar nuestro cable hay que hacerlo de la mejor manera para evitar problemas a futuro. Ya sea que la cinta que utilicen sea de una marca sencilla. Porque hay veces que la cinta suele desprenderse. Yo por ejemplo uso cinta de aislar NITO o la 3M. Bueno una vez encintada la corriente procedemos a acomodar en la parte trasera para que no nos estorbe el momento de maniobrar con los otros cables. Y dejamos las dos puntas que son el neutro que irá directo al foco y el retorno que es el blanco para el encendido y apagado del foco. Antes de colocar el socket asegúrense en que en la parte de en medio vaya lo que es el retorno del foco. Mientras que en la parte de la orilla tiene que ir lo que es el neutro. Porque la parte de orilla corresponde a lo que es la rosca del foco. Y la parte de en medio que es esta va a lo que es la palapita de en medio. Si colocan el retorno en lo que es la borillera que corresponde a la rosca, al momento de colocar el foco les va a dar toques. Bueno pues procedemos a pelar lo que es el cable del retorno para así posteriormente colocarle los tornillos que irán directamente al socket. Bueno pues mi manera de colocarlo es simplemente quitarle los tornillos antes al socket. Y pelar los cables para después amarrar lo que son los tornillos uno por uno. Y así solamente queda atornillarlos directamente al socket. Aunque muchas veces simplemente se suelta un poco el tornillo del socket y ahí mismo se puede hacer la conexión con el cable. Pero eso ya de cada quien. Así que yo lo hago a esta manera. Ya ustedes pueden elegir en que manera hacerlo. Así que continuemos con la conexión del socket. Bueno como les dije anteriormente el retorno de lo que es el foco tiene que ir en la parte de en medio. ¿Para qué? Para que no se coloque a la orilla porque he visto que muchos lo colocan a la orilla. Y de repente las personas que quieren en su casa colocar el foco muchas veces no tienen cuidado y lo agarran de lo que es la rosca del foco. Y pues sin querer se llevan una descarga eléctrica. Por eso hay que colocar el socket de la mejor manera y correctamente. Bueno aquí ya estamos colocando lo que viene siendo ya el puro neutro que se agarró directamente desde la caja de registro. Nos acercaremos un poco para que vean como queda la conexión del socket. Como pueden ver cada punta de cada cable queda viendo a diferente dirección. ¿Para qué? Para que no vayan a toparse y vayan a crear un corto. Ya un corto es diferente porque ya no sabes en donde puede estar. Tienes que ir buscando parte por parte. Bueno pues ya nada más resta atornillar lo que viene siendo nuestro socket para posteriormente colocarle lo que es el foco. Y después pasarnos para hacer la conexión del apagador sencillo. La caja de registro que estoy utilizando de la marca KIO tiene un defecto ya que... Bueno no defecto pero si es algo que te complica al momento de colocar el socket porque la cajita es más ancha. Por lo tanto las pijas que colocas al momento de poner el socket tienen que entrar de una manera que sea esquineada. Porque de lo contrario el socket puede zafarse. O igual si ya no se quiere colocar directamente a la caja se le puede colocar la tapa. Y el socket puede atornillado lo que es la pura tapa. Aunque en ese caso hay veces que se cuelga pero igual queda bien. Bueno ya colocamos nuestro foco que es un bulbo de 9 watts. Es un foco LED. Y ahora procederemos a hacer la conexión con nuestro interruptor. Este interruptor que estoy utilizando es de la marca VT-Signo. Y en la parte de lo que es en medio va lo que es la corriente. Mientras que su contraparte de orillera ahí se coloca lo que es el retorno. Aquí ya están los cables para colocar lo que viene siendo el apagador del foco. Que el cable blanco es el retorno y el cable negro es lo que es la corriente. Procedemos a pelar lo que son los cables. Para así colocar lo que es nuestro interruptor. Y como les mencioné. Lo que es el cable negro irá en medio. Porque en medio del interruptor va la corriente. Procedemos a desatornillar nuestro pequeño interruptor para introducir lo que es la corriente. Y ya solo resta meter a las orillas lo que es el retorno. Es así de sencillo la conexión para un foco con su interruptor. Bueno, sin querer me está tomando un poco más de tiempo colocar lo que es el retorno del foco. Pero igual no es algo tan difícil. Simplemente es introducirlo en la parte orillera del interruptor y atornillarlo. Y pues listo. Quedaría lo que es la conexión del interruptor para un foco. Bueno, puede ser para uno o varios focos. Como pueden ver aquí ya encendió porque subí la pastilla termomagnética. Como pueden notar como es en la tarde el foco prende y apaga. Pero sería de verla con detalle ya que simplemente como es de día no se alcanza a ver la luminidad del foco. Bueno, como ya terminamos le haremos la prueba para que vean que en la rosca del foco no debe quedar esta corriente eléctrica. Lo que debe tener corriente es la parte del medio. Van a oír un pitido de nuestro probador en la parte del medio. Ahí está. Mientras que en la rosca no debe haber ningún pitido porque no debe tener corriente eléctrica. Bueno amigos, aquí termina el video. Espero les haya servido de mucha ayuda para aquellos que van empezando en las instalaciones eléctricas. Y les dejaré al final el diagrama para que puedan corroborar la conexión. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!